Son desaparecidos de otros años, pero en las épocas recientes, en los últimos años, han estado desapareciendo miles de personas en nuestro territorio que se suman a esa gran lista de los que nos hacen falta a todas y a todos. Entonces, les vamos a dar la palabra a las compañeras de Fuerzas Unidas. Se van a presentar y va a hablar dos de ellas. Buenas tardes a todos. Yo soy de Fundec, Pindel, pertenezco a la región centro. Vengo del estado de Hidalgo. Mi nombre es María Antonia Melo Cadena. Busco a mi hermano. Él es Matusalén Melo Cadena. Desapareció el 21 de octubre del 2009 en Torreón, Coaguna, cuando se dirigía a su trabajo junto con tres más de sus compañeros. Él fue desaparecido por policías municipales y hasta el momento no tenemos noticias de él ni de las personas que se lo llevaron. Buenas tardes. Mi nombre es Virginia Baraja. Vengo del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, en León, Guanajuato. Formo parte de Fundec. Estoy buscando a mi hijo Juan Ricardo Rodríguez Baraja, su novia Nancy Betancur Pacheco, y tres personas más que desaparecieron en un hotel de Zacatecas por un comando armado. Esto fue el 24 de septiembre del 2011. Hoy lo seguimos buscando. ¿Por qué vivos los quieren? ¿Por qué vivos se los llevaron? ¡Vivos los queremos! Buenos días. Mi nombre es Adriana Moreno. Vengo de Tijuana, Baja California. Estoy buscando a mi hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno, que desapareció el 11 de mayo del 2009 en Francisco I. Madero, Coahuila, junto con sus compañeros, Ebe Rebelez y José María Plancarte. Ellos tienen desaparecidos cuatro años, diez meses, seis días hasta el día de hoy. Este tiempo que tengo sin ver a mi hijo, sin abrazarlo. Lo sigo buscando. Y no pararemos hasta encontrarnos. Pertenezco al colectivo de FUNDEC, que nos acompaña Blanca Martínez, su equipo y todas las familias. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Rosangélica García Saucedo. Y ando en busca de mi hijo, Jaime César Álvarez García, que desapareció el día 6 de enero en Tiedras Negras, Coahuila. Vengo de la organización FUNDEC del norte del país, la organización la cual precede la compañera Blanca Martínez y al cual yo como persona y compañera le doy las gracias por todo el apoyo que nos han brindado hasta ahorita. Y mi hijo tiene ya un año, tres meses de desaparecido. Él vivía en Estados Unidos y en una vuelta que dio para visitarnos a nosotros. Ya regresaba y fue desaparecido en Tiedras Negras junto con tres compañeros más que no sé quiénes son y los conocemos, ¿verdad? Y nosotros andamos en la lucha, ¿verdad? Y nosotros andamos tratando de buscar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Este dolor que nosotros tenemos lo convertimos en fuerza para seguir adelante y algún día volver a ver a nuestros seres queridos, abrazarlos, besarlos y decirles cuánto les amamos. Todo este amor lo estamos guardando para el momento que ellos regresen porque nosotros tenemos fe de que algún día los vamos a volver a ver. Y estamos en pie de lucha para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales de cada uno de los lugares donde nuestros hijos desaparecieron para que se pongan a trabajar, exigimos que no maquillen las investigaciones, que trabajen verdaderamente para que nos den buenos resultados, ¿verdad? Es lo que nosotros como familias exigimos a las autoridades, que se involucren a fondo en la investigación y que algún día podamos recuperar a nuestros hijos con nuestro esfuerzo y con el apoyo de ellos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, yo vengo también de León, Guanajuato, del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, que nos interesa a funder. Yo vengo buscando a mi hijo y a mi esposo, y después me llamo Diego Cordero Anguiano, mi hijo Juan Diego Cordero Valviria. Ellos desaparecieron con otras personas más, con otros compañeros más en el estado de Zacatecas. A ellos los detuvo policías municipales para después entregarlos a un grupo armado. Nosotros hemos tocado muchas fuerzas, no los hemos encontrado, pero esperamos que con la ayuda de que ustedes nos ayuden, que solaricen con nosotros, esperamos que encontrarlos algún día, así para darles todo el amor que tenemos para ellos. Y porque pues vivos a los llevaron y vivos a los queremos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosario y soy la mamá de Oscar. Él fue desaparecido con dos de sus compañeros, Sergio Redondo Sicario y Octavio del Villar Piña y su patrón, Ezequiel Torresillas. Por policías municipales en servicio, como a las dos de la mañana, el 15 de junio del 2009, en la ciudad de Francisco Inadero, Coahuila. En el mismo lugar donde desapareció el hijo de Adriana Moreno, mi ahora querida compañera y mi ahora querida amiga y compañera de lucha, con dos personas más, el 11 de mayo anterior, un mes antes que mi hijo. Antes de esta tragedia, ella y yo no nos conocíamos, a pesar de vivir muy cerca en la ciudad de Tijuana. Desde que los hechos sucedieron, se han tocado muchas, muchas puertas. Se logró investigar y están detenidos por las desapariciones nueve expolicías, cuatro comandos directivos y cinco policías municipales que no han sido sentenciados aún. He logrado hablar personalmente con ellos para suplicarles que nos den una pista para encontrar a nuestros desaparecidos. No lo he logrado. Espero intentar, si se pudiera, lograr conmoverlos para que me den una pista cuando sean sentenciados. No es de ninguna manera mi intención que detengan a más personas ni que les den 100 años de cárcel. Solo quiero que los muchachos regresen. Estamos esperando el tan anhelado milagro porque en verdad hasta ahora mi corazón aún me dice que está vivo y que debo seguir en la lucha. Cuando desaparecieron los muchachos, ocupaba el puesto de gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, hermano del actual gobernador. Fue bajo su gobierno al permitir que la corrupción oficial continuara y se expandiera. Que la desaparición de personas tuvo su auge en el estado de Coahuila al punto. Que no solo aceptaban pagos para ignorar los delitos que cometían los delincuentes, sino que activamente participaban con los criminales en la delincuencia, amparándose y utilizando la tremenda ventaja que les otorgaba la vestidura oficial de sus cargos. Humberto Moreira probablemente no participó directamente en la desaparición de mi hijo. Sin embargo, sí lo hizo tácticamente al beneficiarse con las acciones de corrupción en los diferentes niveles de su gobierno. Al punto que la persona que estaba encargada durante su gobernatura de la búsqueda de los criminales se encuentra prófuga, acusada de estar coludida con los criminales. Obviamente, nunca se descubrió el paradero de mi hijo y sus acompañantes, aunque se detuvieron a los policías envueltos en su detención y posterior desaparición ocurrida a unos metros de las oficinas de la Policía Municipal de la ciudad de Francisco y Madero, Coahuila. Se fue Humberto Moreira y quedó en su puesto su hermano, Rubén Moreira, quien al parecer vino a cubrirle la retirada a su hermano, puesto que desde el inicio de su gobierno, en el año de 2011, se ha reunido varias veces con los familiares que buscamos a nuestros desaparecidos para mantenernos tranquilos y callados. Han sido reuniones de trabajo en donde solo nos han mantenido esperanzados con la esperanza de ayudar para dar con nuestros seres queridos. Hasta el día de hoy, a más de cuatro años, siete meses de la desaparición de mi hijo, aún no sabemos dónde están los muchachos, ni sus acompañantes, ni los cientos de desaparecidos de los que hemos presentado documentos, denuncias y quejas ante Rubén Moreira y sus representantes en la Procuraduría de esta tarde. No creo que haciendo cambios de personal en la Procuraduría de personas encargadas de las investigaciones, viese como resultado la localización de mi hijo y los demás desaparecidos. ¿Habría más posibilidades, considero yo, si el mismo gobernador fuese removido de su cargo para que una nueva administración trajera nuevas perspectivas, sin interés de cuidar la imagen de la anterior administración y sí con el enfoque de dar con el paradero de los desaparecidos? Estudiese envuelto quien haya espado, dentro y fuera de las esferas gubernamentales, porque estoy segura que si no hubiese ningún interés por proteger a personas que ostentan poder político o económico, ya hubieran dado con nuestros seres queridos. Al intervenir todos los medios necesarios, la tecnología y el personal capacitado en las áreas de la ciencia enfocadas a encontrar a desaparecidos. Ahora, organizadas en Sundén, tenemos la fuerza y ocurre la sacudida para que inteligentemente, porque al principio de esta tragedia, el dolor nos hacía solo andarnos arrastrando. Le exigimos a las autoridades que hagan su trabajo. Las personas que los desaparecieron se sienten protegidas por la impunidad que les ofrece la ineficiencia y corrupción en la que participan. En campaña de los representantes del gobierno municipal, estatal y federal, perdón, en compañía, de los representantes del gobierno municipal, estatal y federal. Es el desinterés oficial y la falta de recursos enfocados en la localización lo que hace que nuestros seres queridos sigan sin ser encontrados. Muchas gracias, me llamo Rosario, les repito, y soy la mamá de Oscar. Gracias, me llamo Rosario, les repito, y soy la mamá de Oscar.